Un diario británico ha divulgado por primera vez un video que muestra el ataque de los terroristas a la pizzería parisina, la casa nostra del pasado viernes. Las imágenes muestran como los trabajadores y clientes se esconden para protegerse de las balas y como una mujer se salva milagrosamente. Ella está escondida bajo las mesas de la terraza cuando el asaltante se acerca y le pone el arma en la cabeza. El terrorista intenta disparar pero parece que el arma falla como si se hubiera encasquillado. En ese momento el terrorista se va y la mujer aprovecha para huir. En el lugar murieron cinco personas.